La lealtad es una forma de amistad, pero con un mayor nivel de profundidad, porque implica la entrega incondicional del alma hacia un fin común, ante cualquier circunstancia. Me gustaría saber expresar mi sentir, mi apreciación y mi entendimiento de la manera en que lo hacen los grandes letrados, los que nos muestran el mundo a través de alegorías y nos revelan los pensamientos más intrínsecos a través de floridas narrativas. De hecho, por carecer yo de tales talentos, lo que diga o intente decir sobre nuestra compañera Genoveva Hernández será Parco Villano, considerando toda una vida dedicada a contribuir con los fines de nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey, muy particularmente en nuestra ciudad de Irapuato. Hace ya 15 años, cuando me integré a este campus, me encomendaron la responsabilidad de dirigir la División de Enseñanza Media, que en aquel entonces incluía secundaria y preparatoria. No imaginaba yo el tamaño de tal responsabilidad, sino hasta conocer cada detalle del funcionamiento de la secundaria, que las necesidades de los alumnos y sus papás, que el control escolar demandado por la Secretaría de Educación, que las normas de comportamiento para jovencitos casi niños, los calendarios tan diferentes a los que operan regularmente en preco y profesional, y como esos decenas o tal vez cientos de factores que me provocaron una inquietud muy cercana al niño. Pero no había llegado yo a ir a cuatro sin buena estrella, porque apenas visité la secundaria, conocí un sólido equipo docente, en aquel entonces encabezado por Arturo Rosales, pero fuertemente respaldado por dos ángeles que se nos han adelantado en este andar, Mario Román y Antonieta Rodas. Los dos con un entusiasmo palpable, con la confianza de que todo estaba bajo control, y cómo no. Porque yo les decía, pero Mario, ¿y los detalles para la capacitación de los profesores? Geno ya tiene todo listo. Oye, ¿y cómo hacen para lo concerniente a la captación de alumnos? Geno sabe, ella está al tanto de lo que se debe hacer. Por cierto, ¿dónde está Geno? No vino, no la veo. Sí, pero está tomando un curso de capacitación. Y así, fui bendecido por la tranquilidad de que había quien conocía a detalle los pormenores de la secundaria, la señora Genoveva Hernández. Evoco gratamente su imagen que me recibió afable, saludando con firmeza y con convicción de que habríamos de estar trabajando para mantener la calidad que siempre distinguió y sigue enarbolando nuestra secundaria. Recuerdo particularmente que traje mi atención una enorme carpeta sobre su escritorio, que ella misma había elaborado y en donde compilaba todo lo que hay que saber y hacer, mucho de lo cual no era sólo para secundaria, sino aplicable a todas las áreas del campo. Pero todo esto no es sino el reflejo de una persona que, si bien ha sido testigo del ir y venir de generaciones de estudiantes en nuestro campo, también ha sido protagonista. Porque si tuviese que resumir desde mi perspectiva, en unas pocas palabras, a Genoveva Hernández diría que no es la persona con un deseo superlativo de que todo funcione a la perfección en el campus. Genove es una compañera que ama al campus y a cuatro, como algunos solemos decirlo, pero como pocos podríamos demostrarlo. Genove es una mujer que ha entregado sus energías, su pasión y su corazón para que todos quienes requerimos de un servicio lo obtengamos con la mejor disposición. Genove es la personificación de la virtud, de la lealtad, de la entrega incondicional en la calma y la tempestad, para que nuestra nave corte las aguas y navegue majestuosa en voz de la excelencia. Y por ello, Genoveva en nombre propio y el del campo de Siracuato, le digo gracias. Gracias. Gracias por no bajar los brazos en los buenos momentos y en los no tanto de nuestro campo Siracuato. Gracias por ser parte de este grupo de colaboradores, compañeros y amigos, inmersos todos en el que hacer de formar líderes con espíritu emprendedor. Gracias por ser un ejemplo de perseverancia, de superación y coraje ante las adversidades, ya sean de salud, laborales o familiares. Gracias Genoveva por darnos la oportunidad de conocer, a través de su persona, la virtud de la lealtad. Le felicito, Genoveva de todo corazón, que Dios le conserve muchos años más, que nos permita seguir compartiendo buenos momentos, que nos siga mostrando que con los años el valor y el empeño por ser mejores no decae. Por el contrario, se vuelve parte de uno mismo, así como le demuestran esos 35 años, de los que lamento haberme perdido los primeros 20, pero que celebro hayamos coincidido desde hace 15. Felicidades y muchas gracias. Felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.